Desde la localidad de Usme, el señor arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, celebró con sus habitantes su cumpleaños número 61. Todos los detalles con nuestro invitado especial. Monseñor, bueno, usted acaba de cumplir por estos días 61 años de edad, pero también ya son 33 años de haber sido ordenado sacerdote. Así es, Doris, 33 años caminando, aprendiendo, sufriendo, equivocándome y volviéndome a levantar. Es decir, dejándome levantar por la misericordia de Dios. Es una historia de salvación muy bella que no se puede vivir sin mi familia, por ejemplo, que me rodea, que me acompaña, sin los sacerdotes, sin los diáconos permanentes, sin las religiosas, sin los líderes y los servidores como ustedes, laicos y con las comunidades. Ahí tiene sentido los sufrimientos, ahí tiene sentido el amanecer, cuando uno se levanta y dice, tengo que ponerme en camino. Y ahí tiene sentido también la fatiga en el atardecer, cuando uno dice, he terminado el día y como que no hice nada, y como que no progreso espiritualmente, como que yo quisiera convertirme, dejar de ser pecador y todavía me falta mucho. Pero ese es el camino de Dios, es el camino con la misericordia del Señor, poco a poco, paso a paso, pero nunca solo, siempre con Él y con la Iglesia. Bueno, usted ha dicho la comunidad, porque usted sale, sale a las periferias, sale a encontrarse con las personas que dicen, aquí está nuestro arzobispo, aquí está nuestra Iglesia Católica. Así es, y es que desde cuando me ordené hace 33 años, las parroquias rurales de la diócesis de Socorro y San Gil, las parroquias rurales con sus pequeñas comunidades, con las familias, tanto en las veredas como en los barrios, me han enseñado a que el sacerdocio se vive así, que el sacerdocio no se vive en la distancia, en la lejanía, sino en la cercanía, en el contacto. Excelencia, son 61 años de vida, ¿qué estás celebrando precisamente aquí, en esta localidad de Usme? Sí, la parroquia del Señor del Monte de Galilea, el Padre Juan Carlos Matiz, el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, dirigido por el Padre Daniel Saldarriaga, me han permitido celebrar mi cumpleaños como quería, con los sencillos, con los pobres, con esta invasión de Tocaimita, esa invasión desde la primera vez que la visité, se me metió al alma porque son personas que viven en unas condiciones muy infrahumanas, es decir, puede ser que sea un rostro muy empobrecido de Bogotá, sin embargo, ellos son seres humanos que tienen resiliencia, que tienen fe, que tienen capacidad de sobreponerse a todas las dificultades, que son capaces de amar, que son capaces de tender la mano, por eso creo que con ellos celebro mi vida y celebro los acontecimientos de mi historia, sintiéndome en familia, con los más necesitados. De esta manera se podría decir que vale la pena gastar los años de esta forma. Totalmente, totalmente, puede ser que uno no sea perfecto, pero el compartir con ellos, eso a mí me llena de inmensa alegría, y vale la pena gastar la vida, y yo le digo a los jóvenes que están pensando en el sacerdocio, a las jóvenes que están pensando en la vida consagrada, que dicen, no, pero es que las religiosas son de tal manera, es que los sacerdotes tienen muchas faltas, tienen muchos pecados, venga, vengan y vean, dice el Señor Jesús, lo dijo en el capítulo 2 de San Juan, a unos que querían seguirlo, y le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Y Él no les dijo, vivo en tal lugar, Él vive en todas nuestras comunidades, Él vive en estos barrios, Él vive en las casas donde nosotros trabajamos, Él vive en todos los ambientes de Bogotá, Él está entre nosotros, y nos dice, vengan y vean. Y cuando uno va y ve, se da cuenta que a veces le venden a uno la parte negativa de la iglesia, le venden a uno la parte negativa de los sacerdotes, pero hay sacerdotes amando, sirviendo, entregando su vida, sí, vale la pena, queridos jóvenes, este es el camino con Cristo. Ahora, si su vocación es ser profesional, ser médico, ser enfermera, ser docente, ser comunicador social, ser periodista, ser agrónomo, hágalo, pero camine siempre con Cristo Jesús, y eso le dará sentido a su trabajo, a su profesión y a su vocación. Finalmente, Monseñor, un cumpleaños también celebrado en Quito, Ecuador, allí, con varios obispos, en este encuentro sinodal. Sí, nos correspondió a esta etapa sinodal continental, y allí estuvimos, en Quito, Ecuador, una delegación de 17 personas, de todas las vocaciones, laicos, religiosas, religiosos, diáconos permanentes, presbíteros y obispos, y estuvimos con las delegaciones de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de los países bolivarianos. ¿Qué estábamos haciendo? Sintiéndonos Iglesia, y ha sido una semana profunda de silencio, de oración, de diálogo, de escucha, de reconocer que después de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, y en este contexto que nos propone el Papa Francisco de la sinodalidad, hay un momento de esperanza para la Iglesia, hay un momento de caminar como pueblo de Dios, hay un tiempo fascinante para vivir el Evangelio. Bueno, ha sido, por lo que veo, un cumpleaños muy feliz, de muchas acciones pastorales. Sí, eso es. Cuando yo miro los 61 años, yo digo, tal vez me faltan pocos. Miro hacia atrás y digo, si yo hubiera sido mejor en mi forma de vivir y de trabajar, seguramente tendría más que ofrecerle al Señor. Y me le arrodillo todos los días y le digo, Señor, aquí está el pecador, pero con las manos dispuestas a servir, con el corazón dispuesto a amar, con la inteligencia puesta al servicio de la evangelización, con mi salud, mis pies, mi tiempo, dispuesto a entregarlo todo por el Señor, porque de Él lo he recibido todo, y no quiero ahorrarme, quiero entregarlo todo al Señor. ¡Gracias!